¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Les damos la bienvenida a este espacio Última Hora en el que cada semana abordamos asuntos cercanos en el tiempo, noticias importantes, lo hacemos en profundidad y siempre con invitados en nuestro plató. Hoy es un programa de recuerdo, de luto también, por una persona que ha marcado la historia de la diócesis de Astorga durante nada más y nada menos que 20 años, entre finales del siglo XX y los 15 primeros años del presente siglo. Camilo Lorenzo, que ha fallecido, falleció el día 13 de julio y pasado lunes a los 79 años de edad y en esta misma jornada ha tenido lugar su funeral de entierro en la diócesis de Astorga, lógicamente, y en la catedral de la localidad. Para hablar de su vida, de su obra y del legado que deja, está esta noche con nosotros Antolín de Cera, rector de la Basílica de la Encina. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Y también hemos querido invitar en esta ocasión a Máximo Álvaro Rodríguez, el párroco de la Rosaleda, una persona también muy vinculada durante mucho tiempo a don Camilo Lorenzo. Gracias. Fíjense, Camilo Lorenzo fue nombrado obispo de Astorga en el verano de 1995 y dejó ese mismo cargo también durante finales del año 2015. Nada más y nada menos que dos décadas al frente de una diócesis que transformó una diócesis con más de 1.100 localidades distribuidas entre la Maragatería, también la comarca del Bierzo y varias zonas de Galicia. Hablábamos justo antes de empezar que incluso llegó a Braga o a Miranda Douro en Portugal e incluso también Zamora. Un momento en el que él llegaba a la diócesis con casi 300.000 habitantes y que evidentemente con el paso del tiempo y la despoblación se ha reducido en aproximadamente 50.000. Bueno, pues para hablar de esa figura, la de Camilo Lorenzo, vamos a comentar primero esta jornada, la de hoy con ese funeral singular, además por la pandemia, por el coronavirus, en la Catedral de Astorga, a la que ambos habéis estado un primer titular de esa celebración para la historia. Yo diría que fue un funeral digno, hubo mucha gente, sacerdotes y amigos, familiares, incluso sus compañeros, los obispos de Galicia y arzobispos, un cardenal, buen ambiente de oración, unos cantos y el órgano a la altura, efectivamente, yo diría que, bien, un funeral, bien celebrado. Don Máximo, ¿cómo recordará usted? ¿Cómo que le quedará de impronta la memoria de esta jornada? Repito lo que ha dicho don Antolín y además creo que era sincero y sentido, es decir, don Camilo llevaba ya unos años un poco perdido por la enfermedad, pero su muerte nos ha hecho recordar lo buena persona que era y la cantidad de cosas que hizo. Es decir, ha sido un día también, yo creo, de acción de gracias, porque realmente hemos tenido un gran obispo, sencillo, porque sabéis que don Camilo nunca aspira a ser obispo ni quería serlo, que eso es lo grande, porque hay veces que hay gente que por vanidad, por afán de poder, le gustan los carros, él no quería, ni nunca le gustó presumir, ni en la forma de vestir, ni en el trato, entonces es un obispo realmente ejemplar. Es triste que a veces tenga que morir uno para que digan estas cosas, pero es así. Nació en Porto de Souto, en Ourense, además era licenciado en químicas, según la información que nos transmite la diócesis de Astorga. Llegó en un momento clave en la historia del Bierzo, de la diócesis en general, lógicamente mucho más grande que el Bierzo, finales del siglo XX, y vino para transformar singularmente la diócesis. Hablaba con Máximo y ha hecho cosas tan importantes como la división dentro de la diócesis, como el centro de interacción familiar, como las bibliotecas de Cesanas, ha hecho muchas cosas. Pero yo diría desde una sencillez no forzada. No forzada. Así lo ha dicho Máximo y así lo entiendo yo y lo apoyo. Él era un hombre sencillo, sin fingimientos, y desde el principio Amir me dijo, no esperéis demasiado de mí. Me dijo, no esperéis nada demasiado de mí. Y es que sucedió un obispo que era un intelectual. Su obispo anterior, don Antonio Briba, era un hombre de letras, era un hombre de universidad, un hombre que escribía con frecuencia. Sin embargo, él no se tenía por tanto. Era un hombre sencillo, cercano, más bien el obispo pastor, que no hace falta que lo sepa todo, sino que dame la mano y vamos a buscarlo. Por eso se dejaba hacer. Incluso te pedía, hazme unas letras sobre esto, a ver qué te parece a ti. Y de ahí nacía un poco ese sentimiento de ayuda, ese sentimiento de conexión con la gente. No sé si coincidirás en ese análisis. Sí, perfectamente. Es que mira, él, porque cuando uno quiere ser obispo, pues procura ir a Roma a estudiar, a hacer derecho canónico, antes, a la teología. Él esa pretensión nunca lo tuvo, al contrario, casi tuvo que renunciar al estudio de la teología, porque el obispo de Rense, por aquel entonces, don Ángel Temiño Saiz, no quería tener seglares de profesor en el seminario. Entonces decía, tú vas a hacer matemáticas, tu historia, y él lo mandó a química. Entonces tuvo que renunciar casi a estudiar la teología para poder tener que dar clase de química en el seminario, porque no hizo la carrera para poder haber sacado una oposición como catedrático instituto, no, para servir a la diócesis. Hasta en eso fue humilde y obediente. Decía antes que transformó la diócesis, que no es algo fácil, o la actualizó a los tiempos. ¿Qué destacarías de su aportación estructural en la diócesis de esos 20 años? Hay muchas cosas, hay muchas cosas. ¿Alguna que sea medular, angular? Para nosotros en el Bierzo y para el rector de la Encina es el centenario de la Comunicación de la Encina. No puede ser otra cosa. Él se empeñó en que la Encina tenía que ir a los pueblos, cuando en algunos sitios se discutía la devoción popular, se decía que eso era una bobada, que eso era cosa de atrás. De hecho, en la Virgen del Camino les pesó no haber hecho lo mismo. Yo fui predicador de un día de la novena y ya estábamos en los últimos días y el obispo de León y el abad de la Virgen del Camino estaban pesarosos por no haberla llevado por determinados sitios del reino de León, como hizo don Camilo, que animó a la Virgen a que fuera a los arcipestadgos, no solo del Bierzo, sino de la diócesis, porque él apoyaba la devoción popular y la presencia de la Madre, de la Virgen, y lo creía de verdad, porque era un amante especial de la Virgen. Entonces, ese hacer patria, ese andar con la Virgen cosiendo el tejido del Bierzo, decir una misa aquí, otra allá, rezando el rosario con la gente sencilla, eso realmente fue muy importante porque dio sentido de diócesis, sentido de iglesia local, y yo creo que fue una cosa importante. Amén, pues hay que destacar el haber reorganizado la diócesis de otra manera, para ser una apuesta por el futuro, creando los CAPs, los centros de atención parroquial y otras cosas que fue aquí. Sí, yo tuve la suerte de pertenecer al primer consejo de presbíteros de él, que es un consejo que dura cuatro años. Entonces, ese momento es en que él puso en marcha iniciativas como fondo de sustentación del clero, es decir, compartir los sueldos los sacerdotes, cosas difíciles, lo que decía Antolín, los centros de atención pastoral, que antes nos parecía algún sueño, era reunir en varios pueblos en uno solo, y ahora va a quedar, gracias si queda, un cura por cada CAP. Pero bueno, se adelantó a los tiempos. El directorio de catequesis, que es muy importante también, y vamos, es decir, todas esas iniciativas las iba sacando él, además de una forma, él no imponía, siempre daba la idea, a ver, ¿qué pensáis, qué decís? Era realmente demócrata. O sea, realmente lo que la gente decidía, es admirable y ejemplar. No era el típico príncipe de la iglesia, orgulloso, ordeno y mando. Eso sí, si tenía que enfadarse, se enfadaba, porque no fingía. Si estaba cabreado, se cabreaba, casi como un niño, pero con sinceridad. Y después sabía pedir perdón. Y luego, y si tenía que llamarte la atención, casi lo hacía como temblando, hombre, pues mira, tal. La verdad, una persona ejemplar. Ponferrada tiene también la última de las iglesias que se han hecho, desde una arquitectura moderna y además moderna, como es la del buen pastor. Ese es uno de los hitos de unos tiempos de menos población en todo el noroeste español, decir que se abre una parroquia, que se hace una construcción maravillosa como esa. Él oí yo decir que se iba a hacer en Ponferrada un barrio de 5.000 viviendas. Y lo primero que pensó, dijo, no, pues hay que hacer una parroquia. Y voy a permitir una modestia. Me dijo, la primera persona que pensé en llevarla fue en ti. Eso me lo dijo ya años, tiempo, o sea. Y la verdad, sin una experiencia, no, a lo mejor no a todo el mundo le gusta, pero bueno, yo estoy contento y se lo agradezco. No lo podré olvidar nunca, porque además cuando venía cualquier obispo a mí, a enseñar a él, lo llevaba en su corazón, de tal manera que en el cuadro, en el óleo que hay en el obispado de cada obispo, él tiene de fondo la iglesia de la Rosalera, del buen pastor. Yo se lo agradezco y además lo hizo por el bien de la gente, porque ya ves, qué mérito podía tener para él ninguno, o sea, quiere decir, provecho, ninguno, porque era gastar dinero, era, desde el oído, pensando en esa gente que no conocía, pero en la que estaba pensando, en esos niños y jóvenes que han hecho la primera comunión, que se confirman en esas familias jóvenes, pensando en ellas. Y en vez de hacer un dárselo al amigo, hizo un concurso de ideas y premió la idea que le parecía más acorde. Muy moderna, muy de estos tiempos, premiada de forma un jurado. A un jurado, según lo que le dijo el jurado. Evidentemente, en Don Camino, en eso también era moderno y demócrata. Además, hay otros hitos importantes de la historia de los 20 años de Don Camino Lorenzo al frente de la décisis de Astorga. Compañeros, por ejemplo, el haber conseguido, seguramente, tuvo mucho que ver con las edades del hombre, en la primera localidad de Castilla, en la no capital de provincia. Así es. Y además, lo pidió con anhelo a los obispos. Llegó a aburrirles. Incluso a un obispo de nuestra diócesis, que entonces estaba en Palencia y era secretario, pues también le pidió, por favor, que hiciera todo cuanto pudiera para que fuera el vierzo la sede y orgulloso en todo momento de ello. Un hito importante, el arte sacro presente y siendo referencia en Castilla y León y en España, en Ponferrada, que al fin y al cabo es el gran núcleo de fieles de la diócesis de Astorga, por ser la principal localidad, pero no es donde se encuentra la sede principal de la diócesis. Es un poco singular el caso de Astorga. Bueno, él tuvo las de Ponferrada y las de Astorga también. Las de Astorga también, lógicamente. Esa primera vez con Ponferrada, ese hito que marcó salir de lugares clave. Además, él era muy querido porque él siempre intentaba pasar desapercibido en las reuniones de obispo. Mira, la forma de vestir. Él no le gustaba presumir de obispo. Venía a confirmar, jamás traía la mitra. Conduciendo su propio coche, él no tenía ningún interés especial ya cuando estaba mal al final, que tuvo el accidente, le pusieron un chofer. Esto era sencillo y él conducía y te subía en el coche. Algo que nos parece raro, pero que cuando él vino no era normal porque no se veía así. Luego es un ejemplo, ya podrían seguirlo, todos los que aspiran al Episcopado y los que lo son. Esa sencillez. No querer vivir como la Edad Media o el Renacimiento. Respecto a su cariño y dedicación a Ponferrada, yo creo que los últimos obispos todos han tenido un pequeño soplo de enunciatura. Es decir, el nacionalismo berciano normalmente no es un nacionalismo excesivamente fuerte que se haya enfrentado a la Iglesia. Puede que en lo civil alguna vez, en un tarcicio o tal, pues reivindiquen. Con respecto a la Iglesia, pues normalmente, aunque ha habido sugerencias, no ha habido nunca enfrentamientos. Sin embargo, sí ha habido opiniones por ahí de que el vierzo tiene más de la mitad de los habitantes de la diócesis, que se atienda al vierzo. Y yo creo que me dijo una vez que el enuncio, cuando lo había ido a ver para nombrarlo, le había dicho, atienda al vierzo. Y él lo tomó tanto que normalmente, con frecuencia, cogía el coche y lo encontrábamos por aquí. Lo encontrábamos por aquí. Quedarse a dormir, no, porque como son media hora de Astorga aquí, a la hora de... Se iba. Pero más presencia en el vierzo se le notó. Y de hecho, de traer el seminario menor, y de hecho, el estar... Que te venía un día, estabas diciendo la misa y aparecía el obispo allá atrás, sin avisar y sin nada. No para pillarte, sino para estar y hablar con la gente. Como uno más. Sí, sí. Eso fue... Ha sido el obispo de todos los últimos obispos que más presencia ha tenido en el vierzo. Y más presencia en todas las diócesis, porque mira que son kilómetros, solo entre la Maracatería y el vierzo son más de 6.000, cerca de 2.000 en el entorno de Valdehorras, hasta 3.000 más, si juntamos a Nábrea, Carballeda, Valles de Benavente o al Issste. Y nos comentabas que más de una vez recorrió toda la biocencia. Yo creo que iba por la tercera... Sí, la tercera visita. Él no paraba de hacer visitas. Sí, sí. Él tenía... A él le gustaba estar con la gente. Y la verdad, y se ganaba la gente por esa cercanía, esa sentidez. No... Iba el solo además, porque antes lo típico era el obispo, llevaba el chofer, el pájano, él iba el solo a su aire, lo invitabas a comer, te aceptaba la primera, vamos a tomar una copa a un bar, porque eso parece que no, pero son detalles que... que yo recuerdo con ilusión, pues dos veces cenó en casa de mi madre, con naturalidad, vamos, que no... Es que eso es muy importante. Y eso yo creo que a veces casi se está perdiendo. Lo siento si algún aspirante obispo me quería, pero me da pena que estemos volviendo a los capisayos, a toda esa cosa que ya es rancia. Y por eso, no sé, a mí me alegra que haya personas como él que no debían pasar de ser presididas. No tenía grandes títulos de teología, pero sabía llegar a la gente. Era un pastor. Era un pastor. Y además, cuenta con una calle en Ponferrada, con su nombre. Se le llegó a inaugurar una calle y era para el año 2014, ¿no? Sí, pero yo ahí, en fin, estoy contento de que sea... Pero yo hubiera preferido poner Plaza de Don Camilo, aquella plaza que está sin arreglar en la Rosalera, porque le pertenecía, pero bueno, también está ahí como buen gallego, el Camino de Santiago también le... Le pertenece. Cuando hablaba solo del Bierzo, él dentro de la diócesis, que el Bierzo aglutina más del 50% de toda la población de la diócesis, cuando hablaba siempre desde la distancia cercana de Astorga, ¿qué os decía? Cuando hacía referencia a esa diócesis y siempre tenía un corazón en un lado, no tanto en el sitio mater central como es Astorga. No, él no tenía problema de eso. Nunca hizo problemas de Galicia, de el Bierzo, nunca. Se sentía universal, muy mariano, pero universal, y sabía ser de la Virgen de la Encina y de la Virgen de los Milagros a la vez. Últimamente, tenía que tener problemas, teníamos que tener cuidado, porque rezaba siempre el rosario con un magnetófono en el coche. y venía, y una vez tuvo un accidente, a mí me llamaron de Astorga y me dijeron, ve a sacar a tu obispo de las zarzas. Y yo me zarza, y dijo, sí, sí, que está en la carretera nacional, sexta, en tal lugar de Campo Naraya. y fui allí, estaba ya la Guardia Civil, no le pasó nada, pero bueno, venía rezando el rosario y las letanías son un poco cansinas, mater dolorosa, mater clemente, mater fiel, y se durmió y marchó contra unas zarzas. Y yo le dije, usted tiene que no poner el disco para rezar el rosario, porque si pone el disco en el cassette para, eso le da sueño y le da, puede causar un accidente. Sí, sí, pero qué voy a hacer yo, yo tengo que rezar el rosario. Era un nombre que... Mariano, como decías. Hablando de sencilla, yo tengo una foto de él, que es cuando se... Te lobraron las edades del hombre y hubo una etapa previa en las diócesis. Y entonces, merendábamos allí donde la esplanada de Carrefour. Bueno, pues ahí está el sentado, comiendo el bocadillo, sentado en la acera. Después, y eso te la mando. Es que era sencillez, o sea, naturalidad, nada fingido, porque hay quien a lo mejor tiene una sencillez, pero es fingida, es lo que decía el Quijote, y a Neza Sancho, que toda afectación es mala. Él no tenía afectación ninguna. Entonces, eso, pues es lo que te gusta. Hoy, en ese funeral, habéis echado en falta a alguien, ha estado a la altura de las circunstancias y de la figura histórica de la iglesia. ¿Lo estáis por satisfechos? Yo creo que sí, posiblemente, de la ciudad de Ponferrada, pues, representación civil, podría haber habido más. Pero, no critico, porque como va a venir a Ponferrada, pues, posiblemente... No, pero habla de Don Camilo. Habla del funeral, si creéis que estuvo a la altura de la figura histórica de Don Camilo, el funeral de Sorras. Sí, sí, sin ningún problema. El problema es que había un aforo limitado y entonces, pues, no se puede. Si no hubiera sido multitudinario. En Astorga, esas cosas, además, las hacen muy bien. Sí. Sale del seminario con banda y música y con una solemnidad tremenda hasta llegar a la catedral. Sí, sí, muy bien. ¿Hubo alguna frase en recuerdo suyo que se dijese en los Salmos o durante la celebración para que quede para los demás? ¿Hubo alguna frase en recuerdo suyo? ¿Recordáis alguna anécdota? ¿Durante esa funeral? Bueno, no lo sé, vamos, no te sabría decir ahora. Desde luego, o sea, la humilía del artemispo de Viedo es que era esto de ella, alguien comentaba es que todo, no se puede sacar un titular porque todos son titulares. Todos son titulares. Es que el raso era como un poema. Sí, sí. O sea, entonces... ¿Qué momento te queda en la memoria de las palabras dichas en la catedral de Astorga? Pues eso, la presencia que en todos los lugares se notaba incluso el lugar donde le enterraron, cerquita de don Antonio Briba, mira, ven, en la capilla del Santísimo. De la Virgen. en la del Santísimo, y además lo pidió él. Sí. Lo pidió él. Y allí está también la... San Genadio. Sí. San Genadio. Está la imagen de San Genadio, de Santa Teresa y arriba la Virgen de la... de la Majestad. Hay una cosa que, claro, quizá desmereció un número de obispos. Yo me encontré con don Ricardo Bláz, que fuimos andando del Seminario de la Catedral, y decía, claro, yo puedo venir dos veces en dos días, pero claro, es que otros... es mucho viaje. Entonces, claro, en ese sentido, como van a volver a Astorga el sábado, hubiera habido mucho más si no hubiera sido la toma de posesión del nuevo, de don Jesús. No, pero quedó bien. Pero bien, bien, bien. Piensa que había un cardenal que fue el presidente de la Conferencia Episcopal Española hace poco, el arzobispo de Oviedo, de Santiago, el arzobispo de Santiago, y bueno, este que era arzobispo, el arzobispo de Valladolid, tres arzobispos. Y el arzobispo de Tánger. El arzobispo de Tánger, y después, un montón de obispos, los gallegos, prácticamente todos. Bueno, enseguida seguimos hablando de la figura de don Camilo, del presente y del futuro de la iglesia, aquí en Última Hora, una parada para la publicidad y regresamos. Seguimos aquí en Última Hora, repasando la figura, la vida y la obra de don Camilo Lorenzo, el ya fallecido desde el pasado día 13 de julio, obispo de Astorga, ya lo era emérito desde el año 2015, cuando abandonaba el cargo después de nada más y nada menos que 20 años, y seguimos con don Máximo Álvaro Rodríguez, el párroco de la Rosalidad y con el rector de la Basílica de la Encina, con Antonio de Cela, hablando, como decimos, de su vida y obra. Un poquito más antes de seguir hablando de la iglesia y de los próximos días que van a ser muy importantes también en la propia diócesis de Astorga, hizo muchas otras cosas visibles para el cristiano, también para el agnóstico y para el ateo en el entorno del Bierzo, por ejemplo, la ampliación de un colegio tan emblemático como el San Ignacio, ampliación de la Domus Pacis, hay cosas de su figura y de su obra como la propia iglesia de la Rosalidad al margen de si tiene fe o no que la gente puede ver y que la iglesia esté presente en forma de cosas también a pesar de ser espiritual, habla bien de la labor de don Camilo al frente de la diócesis. La celebración del centenario de la coronación de la Virgen que lleva consigo el centenario de la ciudad y un montón de cosas que van parejas trajo también la oportunidad de hacer el lugar de transeúntes y la cocina social porque él me lo dijo lo cual indica una sensibilidad social que no toda la gente tiene me dijo oye vamos a comprar un cáliz vamos a comprar telas un estandarte unas andas de plata unas sin embargo ¿qué va a quedar de esto en el futuro? cuando termine ¿qué va a quedar de esto? y me hizo pensar pues es verdad una obra social que perpetúe toda esta sensibilidad de la Virgen de la Encina más allá de que haya terminado esto entonces yo le planteé esto y se entusiasmó dijo no sé si seremos capaces de mantenerlo hacerlo sí pero mantenerlo y dije la Encina se complicará toda la vida todo lo que pueda para si así otras cosas hace en la casa de los pobres la atención a los pobres lo haremos y dijo pues yo te agradecería y él perteneció al patronato y de hecho el patronato del hogar de transeúnte está presidido por él después tiene un presidente para el día a día pero para el honorífico y las cuentas y todo eso era don Camilo una iglesia del espíritu y también de la carne de ayudar en la vida real que hacía él en Astorga también Cáritas una transformación muy grande el hogar de la casita de San José ahora fue transformado la verdad también muy bien las cáritas interparroquiales del barco de la bañeza de Villafranca se ha potenciado muchísimo y el hospital de las cinco llagas que no arrancaba y tal y lo hizo ponerse al día ¿qué papel desempeñaba decís vosotros entre el resto de obispos en España? era una persona conocida valorada singular ¿qué diríais al respecto? una persona muy querida muy querida muy querida desde la sencillez o sea, muy querida desde la sencillez él siempre no quería aparecer no quería sin embargo tenía amigos obispos por la vida por ejemplo el de Mondoñedo le quería tanto que donde estaba él iba al otro yo recuerdo que había obispos cuando la calle no avisamos a nadie y apareció aquí el de Mondoñedo eran cosas de esas que lo veían así tan sencillo y tan desprotegido aparentemente que allí estaban ellos el copríncipe de Andorra Edith Bebes Omeya el cardenal lo mismo o sea hablan de él como buena persona es decir era por lo que destacaba todo lo que quería todo el mundo era muy querido precisamente porque porque era sencillo porque era humilde y además acogedor él le gustaba pues si venía un obispo acogerlo estar con él darle vamos realmente en ese sentido sabía granjearse la amistad de los demás de los demás obispos le sucedió un obispo también que tuvo un triste final también y ahora de esa siguiente figura y de la próxima es todo muy cercano en el tiempo desde el año 2015 hasta el año 2020 ha habido un salto importante en la diócesis dirigentes variopintos evidentemente fieles lógicamente a la propia estructura y al valor de la iglesia en todo este entorno pero son momentos de gran transformación en la diócesis sí ciertamente el sucesor no era malo era un hombre acorde con los tiempos y tal pero ya era un hombre del derecho el derecho el derecho eclesiástico el derecho canónico el derecho mientras que no tenía esa sencillez que brotaba con naturalidad de la propia vida pero era cercano también también muy cercano era un hombre muy cercano y muy bueno lo que pasa es que sufría mucho él murió vamos voy a decirlo mataron a sufrimiento porque es que le echaban culpa de cosas que no tenía ninguna ninguna y entonces claro él ese sufrimiento lo llevaba dentro y hay amores que matan y en la diócesis de Astorga a pesar del fallecimiento de Camilo Lorenzo el pasado lunes con la celebración de su funeral en la jornada de hoy este fin de semana va a ser determinante va a aparecer una nueva figura un nuevo obispo estamos hablando de Jesús Fernández González del que ya se conoció su nombramiento hace algunas semanas y va a marcar una nueva etapa no sé si lo conocéis en la cercanía vosotros que nos podéis decir de cuál va a ser esta nueva andadura pues mira afortunadamente lo conocemos y bien yo pienso que es el obispo que necesita la diócesis en este momento una buena persona preparada cercano competente con ganas de trabajar yo creo que ha sido muy bien recibido ya era deseado pues ahora bien recibido vaya digo no es un extraño él ha estado varias veces ya nos ha venido a dar algún retiro a los sacerdotes vamos es una persona muy cercana y yo creo que no va de fraude ha sido pregonero en la semana santa entre nosotros y además siendo de león pues ya verás podrá entender muy bien un cazurro que entiende muy bien a los vertianos aunque son muy distintos y a los maragatos y a los veganos que aunque parecen muy distintos tenemos los mismos genes yo creo que realmente lo hará muy bien lo hará muy bien aunque nuevos momentos nuevos problemas tendrá los problemas esas de una iglesia que se enfrenta a una desbandada con pocos habitantes demográfica población España vacía tendrá un montón de problemas en el arte en muchas iglesias que no hay quien las atienda ni siquiera fieles y tendrá que proveer que hacer con los templos tendrá que atender una nueva evangelización de la gente que no ha sido evangelizada en su día ni ha ido a clases de religión ni ha hecho la primera comunión ni y entonces tendrá que intentar desde la alegría del evangelio transmitirla con sus sacerdotes son problemas que están ahí pero hace años en un encuentro que tuvimos de Vicario y Reciprestes escribió que está publicado yo tengo dos librines que era el ponente principal y hablaba decía hace algunos años momento de gracia y este también es un momento de gracia ahora que escasean los curas ahora que tal es un momento donde se va a ver la fuerza del Espíritu Santo entonces un hombre con fe con esperanza y con confianza porque al fin y al cabo el obispo principal es Jesucristo y es el Espíritu Santo y es Dios Padre entonces si pensáramos que todo se debe a nuestras cualidades humanas estaríamos equivocados si son los títulos no son ni los doctorados ni las cualidades ni la simpatía ni tener una buena página web ni una buena emisora no, no es el Espíritu que trabaja y entonces él es un hombre que confía en el Espíritu y por eso sabemos que va a funcionar bien estoy seguro un hombre conocedor en excesión por ejemplo del Bierzo de nuestra tierra más cercana si, si totalmente conocedor con la realidad no solamente del Bierzo sino de todas las diócesis si su pueblo es cercano la diócesis mira su pueblo era casi de la diócesis de Astorga la Garandilla la Utrera que es el valle del río Maña está al lado de su pueblo Santa María de Ordaz o sea casi, casi, casi casi es de la diócesis de Astorga sus pueblos de la zona de Riello pertenecían al valle Gordo a la diócesis de Astorga o sea que más cercano imposible y más entusiasmo también es imposible porque yo sé que viene muy contento e entusiasmado para hacer cosas además rápidamente hay mucha actividad en la diócesis de Astorga pocos días después de su nombramiento de este fin de semana por ejemplo el de 26 de julio en la propia diócesis gracias a la comisión ejecutiva de la conferencia episcopal se propone en todas las de España celebración de jornadas de afectados justo por algo actual como es la pandemia quizás es alguno de los primeros actos un poco colectivos en los que antes va a venir a hablarnos a los sacerdotes el día el miércoles 22 a los de El Bierzo sí el miércoles 22 estará antes aquí nos va a dar un retiro sí el miércoles 22 será en en la iglesia como en Pastor ¿qué esperáis de esas primeras palabras? pues nada bien que no vamos a quedar defraudados pues ánimo ánimo para la tarea porque los sacerdotes son la mano derecha del obispo claro entonces entusiasmo ánimo y vamos a por ello entre todos no creo que será lo que nos diga está claro que ya no es ser obispo ahora ya no digo cuando don Antonio briba don Camilo ni siquiera como don Antonio va tan a prisa el tiempo que es distinto totalmente por ejemplo es muy importante el protagonismo de los seglares y los seglares tendrá que haber en cada pueblo un grupo de seglares que se encarguen de hacer lo que antes hacía el párroco las celebraciones sin sacerdote al fin y al cabo no son eucaristías pero si se recibe la eucaristía si se lee la palabra de Dios entonces el potencial de los seglares que han estado muchas veces arrinconados o solamente de monaguillos pues será positivo para la iglesia es decir que es un tiempo de gracia lo que no podemos es expirar a que haya mil y pico curas como en el año 1903 porque no habría ni para darles de comer no moriríamos de hambre entonces es lo que hay y adaptarse a lo que hay utilizar por ejemplo no sé las nuevas tecnologías es verdad que no lo son todo pero cuánto pueden ayudar esto a temporada hemos visto reuniones por yo que sé la transmisión incluso de actos religiosos es decir hay que aprovechar lo que tenemos por ejemplo esta mañana yo mandé a muchos de mis feligreses el enlace de la misa entonces bueno pues quién diría que podían seguir la misa del entierro de don Camilo desde sus casas emocionados y escuchar la palabra hay que aprovecharlo todo es tiempo para la tele religión bueno pues sí es tiempo para hacer que que la tele se convierta en un púlpito todo lo que ayude a llegar a los demás y a transmitir un mensaje auténtico pues es bueno las nuevas tecnologías como acabas de decir son determinantes en qué sentido puede este nuevo tiempo en la diócesis poner en valores esta parte con esa dispersión poblacional para ayudar a nos acompañar para comunicarnos yo puedo contarte la experiencia del tiempo de pandemia hay mucha gente con la que a lo mejor no hablaba y ha habido la cantidad de gente con la que hay contacto simplemente por whatsapp o sea un contacto que es al fin y al cabo contacto pastoral porque se habla de temas religiosos y de sus problemas y de cómo mantener la esperanza es decir también es un don de Dios las nuevas tecnologías bien empleadas yo creo que lo que no podría uno confiar solamente en ellas porque a veces es lo que pasa muchos chicos usan las tecnologías pero hay vacía de contenido pero cuando se les llena de contenido que es el problema uno puede manejar muy bien el islam el whatsapp el no sé qué el no sé cuánto pero si no hay contenido no hay más que vaguerades vulgaridades o basura pero cuando se emplea para bien pues claro que llega la gente que tendrá que hacer el señor Fernández González con el amplísimo patrimonio histórico artístico de esta diócesis su puesta en valores la eterna pregunta constante pregunta la relación entre mantener y recuperar el arte y las posibilidades económicas es ingente el trabajo que se debe hacer en ese área aparte que nunca termina así es yo creo que estamos en ello también las instituciones civiles con la iglesia yo he visto desde la escuela taller y desde algunos espacios actuales pues la posibilidad de estamos ahora mismo inventariando los espacios que son BIC conociéndolos resituando pues elementos para que se note la humedad que tienen elementos para poder conectar en situaciones de robo elementos para poder desde casa o desde la policía saber si hay un fuego o cualquier suceso o si yo creo que cada vez hay más mentalización por ello y más corresponsabilidad también la iglesia no estará sola y cada vez podemos y se ha hecho una labor muy buena yo que todos los miércoles andamos por ahí haciendo fotos para día 7 recuerdo iglesias muy bien cuidadas se ha hecho muchísima obra habrá algún templo abandonado que los hay otro día estuve me dio un poco de pena en Bousas pero hay otros templos muy bien cuidados pero muy bien o sea que se ve que tanto la diócesis como la la gente de los pueblos se han volcado están las iglesias restauradas limpias los tejados bien no en todas las diócesis se puede decir lo mismo en esta a pesar de ser un patrimonio muy grande y extenso se ha trabajado mucho y bien y por último si os parece haciendo una consideración general al margen de este programa especial por la en este caso por el entierro funeral de don Camilo Lorenzo y prácticamente para concluir hablar un poco de la propia religión de la propia religión católica cristiana sobre su papel en el siglo XXI sobre la realidad descendente al menos en España poblacional la realidad descendente vocacional la realidad descendente en la práctica el ejercicio de la religión en los templos que tiempos estamos atravesando en la iglesia católica son tiempos específicamente de fe de esperanza más que de actos concretos ante una situación que es superior a los hombres a pesar de que los párrocos los obispos y toda la comunidad católica se esfuerce parece que nunca mejor dicho se encomiendan a Dios para que se revitalice la iglesia entendida esta como las personas que acuden a los templos y que forman parte de una comunidad yo creo que lo mejor no ha llegado pero no ha llegado pero es optimista si soy optimista aunque hay sus espacios para el desánimo y también hay momentos en los que la gente se echa panza arriba sin pensar en la trascendencia como algo especialmente importante en la medida en que desciende la trascendencia aumentan los suicidios se pierde la esperanza de la vida se pierde la capacidad de amar a otra persona se pierde yo creo que sería importante sobre todo en la educación los padres enseñar que creer no es nada malo ni está contra los derechos del ser humano ni es ni es un ejercicio de de pobreza ni un ejercicio de de silencio sino que es al contrario algo que potencia a la persona que la enriquece y que hace que el hombre y la mujer sean cada vez mejores la atención al respecto máximo mira esta crisis yo la compararía un poco a la crisis de la adolescencia es una crisis de crecimiento que le pasa a la adolescente que cree que lo sabe todo los padres son malísimos son tontos no saben nada los profesores tampoco todo el mundo la sociedad es injusta entonces es una sociedad autosuficiente o sea muy adolescente y yo espero que se llegue a la madurez a veces tienen que ocurrir cosas por ejemplo esta crisis quizás no ayude del todo pero ya vendrán otras si ya nos ayudaran un poco más es triste decirlo porque esta crisis tenía que ayudarnos primero a pensar en la muerte porque es que la religión si no muriéramos nunca si no hubiera que hacerse una pregunta por el más allá y también por el más acá y por donde venimos bueno pues pero es que la religión el hombre es un animal religioso no es que sea opcional bueno pues yo a mí me gusta la religión a mí me gusta el fútbol no no es que es algo que forma parte consustancial del hombre es un animal decía Aristóteles un animal político no es un animal religioso y quiera que no tiene que hacerse preguntas y la gente se sigue muriendo y sigue entonces yo pienso que esta crisis tiene que de alguna manera solucionarse y si uno se lo soluciona dice el catecismo de la iglesia católica que el arreglo del mundo no vendrá de los proyectos humanos sino que Dios por encima de todo y por encima de los fracasos de los proyectos humanos sabe intervenir en la historia y interviene cuando quiere y como quiere un momento de gran intervención o un momento solo del que nos observe hombre habrá de todo habrá de todo habrá de todo el señor siempre nos observa y siempre cuida de nosotros eso siempre porque es padre lo que pasa es que bueno la actuación en la historia viene dada también por el hombre cuando se olvida de Dios y cuando cometen momentos que no son coherentes con lo que Dios busca de nosotros decía Máximo que estábamos una sociedad de autosuficiencia que seguramente esconde una insuficiencia por debajo ya si es verdad además para Dios dices el apóstol Santiago mil años son como un día y un día como mil años que Dios en la eternidad lo que para nosotros nos parece larguísimo es un instante entonces ve la historia y el mundo de otra manera el mundo es mucho más grande el universo el tiempo entonces nosotros claro vivimos ahogados en el momento presente pero Dios tiene una visión mucho más amplia y nuestro origen está en nuestro futuro en él y Cristo vino al mundo para salvarnos y salvarnos pues esa operación no va a quedar frustrada evidentemente para concluir ya definitivamente ahora sí recordando con lo que hemos comenzado este programa especial de última hora con ese fallecimiento el pasado 13 de julio de Camilo Lorenzo obispo de Astorga entre 1995 y el año 2015 su funeral celebrado en esta jornada en la catedral de Astorga un hombre que fallecía a los 79 años de edad que había dejado ya hace 5 por razones de salud ese cargo tan trascendental en la diócesis a la que pertenece toda la comarca del Bierzo un hombre sencillo natural nacido en un pequeño pueblo de Ourense donde también fue profesor en el seminario menor donde también fue vicario parroquial de nuestra señora de Fátima de Ourense rector del seminario menor también en la localidad gallega y un amplio currículum decíais que su legado de esos 20 años transformó la iglesia en la diócesis con su división con centros de orientación pastoral también con leberías diocesanas con la celebración del centenario de la consagración en este caso de la Virgen de la Encina con las edades del hombre con también ampliación de centros educativos vinculados a la iglesia católica como es uno de referencia en Ponferrada el colegio de San Ignacio una última ya reflexión si hay que acordarse de esta persona que nos ha dejado hace unos días que hoy ya se ha celebrado el acto litúrgico que le permite irse de lo terrenal definitivamente un último pensamiento sobre todos aquellos tiempos durante 20 años que habéis compartido con él y su mensaje hombre mariano por excelencia estará muy cerquita de la Virgen de la Encina rogando por nosotros Máximo un ejemplo de humildad sin afectación natural sentida vivida como teníamos que ser todos naturales bueno pues con esos dos mensajes agradecemos a Antolina Máximo gracias a los dos por compartir con nosotros esta edición de última hora en la que hemos recordado esa figura que después de su fallecimiento fíjense lo que es el tiempo y las situaciones que vienen sobrevenidas va a llegar una nueva figura a la diócesis de Astorga lo hará este próximo sábado con su consagración ya en la propia en este caso en la propia catedral para que el próximo domingo ya damos verdad Antolín de Cela va a visitar la Basílica de la Encina será su primera visita oficial a la zona del Bierzo dentro de la diócesis de Astorga le daremos también la bienvenida les informaremos a todos ustedes también al respecto gracias a ambos bueno a todos ustedes